Samuel Moreno, un promotor de esta universidad allá, con una universidad de más de 30 años. ¿Qué es lo que hace ir a la Sonorencia y a Baja California? Así es, bueno, son más de 40 años ya. Buenos días. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Y así es, tenemos un muy buen número de estudiantes a lo largo de todos estos años, principalmente en la ciudad, curiosamente en la ciudad de Ensenada, hay muchos alumnos de Sonora. ¿Por qué? Bueno, primero que nada, pues la ciudad, el clima, es muy cómodo vivir en esta ciudad. ¿En Tijuana? En Ensenada, en Tijuana también, pero más bien es en Ensenada. Esa área. Y hay algo muy importante que me gusta mencionar, es que contamos con villas para que alumnos puedan vivir dentro del campus. Es muy cómodo, realmente, contamos con departamentos, con precios muy accesibles, donde alumnos ahí pueden estar viviendo a unos cuantos pasos de la aula de clases y estudiando medicina, está excelente, porque no tienes que trasladarte y es mucho más cómodo y pues además que la ciudad es muy bonita. Pero tenemos alumnos estudiando también en Sonora, perdón, en Tijuana y en Mexicali. ¿Cuántos campos son? Son tres campos. Tres campos. Así es. Y la mayoría de los sonorenses se va a Ensenada, entonces. Entre los tres campos, hay en los tres campos, pero sí un porcentaje mayor en la ciudad de Ensenada. ¿Qué le dices al que me escucha entonces? ¿Por qué irse para allá a estudiar a Razo Chicalco? Bueno, somos una universidad con más de 40 años de trayectoria. Estamos reconocidos como una institución de excelencia por parte del gobierno de Baja California. y bueno, realmente pues todos estos años pues nos avalan. Tenemos alumnos egresados de aquí, de la ciudad de Sonora que están ocupando puestos importantes y pues realmente pueden ver que es una institución de calidad. Yo los invitaría a que ingresen a la página de la universidad que es www.sochicalco.edu.mx y ahí pueden obtener más información sobre el proceso de inscripción. Y si me lo permiten, me gustaría dar un número telefónico ya que tenemos un representante en la ciudad de Hermosillo. No es necesario que realices tu trámite de inscripción en Mexicali, en Tijuana, en Senado. Lo puedes hacer aquí en Hermosillo. ¿Dónde es? Es el, bueno, doy los teléfonos. Es el área 662-934-4227. Área 662-934-4227. Es con el licenciado Luis Becerra. Y él es quien realiza los exámenes y él los puede apoyar también con el proceso de inscripción sin necesidad de que hagan el viaje. Muy bien. Pues ahí está la opción entonces de Universidad Sochicalco y el por qué el sonorense se enamora de allá. Gracias. Gracias. Y bueno, si les puede hacer un corte, vuelvo con los datos duros de los adictos en Sonora. Y vaya grupo Ayala después de los baches, ¿no? Si las llantas de su auto ya están muy gastadas, si los baches ya están gastados,